Pero este desengaño, esta hija que siempre fue la predilecta. No llores, Cornelia. Acuérdate de tus pergaminos. Ay, es verdad, mis pergaminos. Perdóname, mamá. He sido una egoísta. Tienes razón. Y Felipe habrá de comprenderlo porque yo se lo haré vez. Eso es otra cosa. Siendo así, accedo a quedarme. Accedemos, ¿verdad, Palemón? Accedemos, Cornelia. Por los hijos hay que sacrificarse siempre. Buenas tardes. Me voy. Tengo que probar las nuevas raquetas de tenis. Hasta la vista. No puedo esperar más. Es precisamente la hora de mi detalle. Voy a decir que me preparen el auto. Hasta luego. Negocios urgentes reclaman mi presencia en el centro. Me voy, hija mía. ¿Qué? ¿Se van porque yo llego? No, Felipe. Mira coincidencia. ¿Coincidencia? No. Lo vengo observando. Me miran con manifiesta hostilidad. Nunca corresponden a mis atenciones. Y no hay entre ellos y yo el cariño y la comprensión que soñé. ¿Te empeñas en ver lo que no hay? No. Me resigno a ver cómo fracasa mi mayor ilusión. La de que todos los tuyos fueran para mí la familia que nunca tuve. El hogar que siempre me faltó. Pero todo fue un sueño. Un sueño del que solo se ha salvado nuestro cariño. Porque tú me quieres, Margarita. ¿No es verdad que tú sí me quieres aún? Puedes dudarlo. No, pero tengo miedo de dudar algún día. Tú no sabes lo que tu cariño representa para mí. Sí lo sé, tonto. ¿Pero por qué no hablamos de otra cosa? Como tú quieras, linda. Siempre como tú quieras. Cuéntame. ¿Te acordaste de mi encargo? ¿Tu encargo? Sí, mi encargo. Voy creyendo que ya no me quieres dar gusto. No digas eso. Pues ya lo ves. Ni siquiera te acuerdas de mi encargo. Sí, Margarita. Sí, lo recuerdo. Nada que se refiera a ti puedo olvidarlo yo. ¿Entonces? Yo no quería decírtelo, pero no hay más remedio. Vi los aleches que te gustaban, pero... ¿Pero qué? Que cuestan cinco mil pesos. No me parecen caros. Ni a mí tampoco, pero... Mira, Margarita. Créemelo, no puedo complacerte. Después de todo, solo se trata de un capricho. De un capricho que ningún trabajo te costaba satisfacer. Es que en esta casa todos tienen caprichos ridículos y ruinosos. ¡Felipe! Tengo que decírtelo. Hace días hice números y quedé muy preocupado. En esta casa se gasta demasiado. Demasiado en cosas inútiles. Demasiados coches, demasiadas joyas, demasiados perfumes. Son refinamientos que tú no comprendes. ¿Quieres decirme con eso que soy un ranchero sin educación? Quiero decirte que parece que estimas demasiado el dinero. Solo esto me faltaba. Ahora resulta que soy un tacaño. ¿Sabes cuánto he gastado en los pocos meses que llevo de casado? ¿Cien mil pesos? Todo lo que traje de mi tierra para cosas muy sagradas. ¿Todo? Y algo más. Luego, entonces tú, tú, Felipe, ¿no tenías la fortuna que nos dijiste? Margarita, ¿qué vas a decirme? ¡Qué horrible reproche vas a decirme ahora! ¡Ninguno! ¡Pero es que tú dijiste! Yo no he dicho nada. Ni antes ni ahora. Y si no hubiera sido por una circunstancia, seguiría callando. Pero ya que me he decidido a hablar, tendré que decírtelo todo. Hay algo más grave. ¿Más grave aún? Lo indispensable. Lo que te he propuesto otras muchas veces. Que vendrás conmigo a mi finca La Esperanza. Yo necesito ponerme al frente de mis negocios. ¿Yo? ¿Meterme en aquel desierto? ¿Pasarme la vida entre salvajes? ¿Sin ir al cine? ¿Sin jugar bridge? ¿Sin una amistad? ¿Sin una distracción? No, Felipe. Entiéndelo bien. No. Yo no me casé para eso. ¿Y tú que llegaste a decirme que me acompañarías hasta el fin del mundo? Sí. Pero no a La Esperanza. Margarita, no es posible que tú pienses así. Solo en ti misma. No. También pienso en mis padres, en mis hermanos. Le señalaré una cantidad mensual para que puedan vivir decentemente. Vamos. ¿A qué se dice a darles una limosna? No será una limosna, sino una ayuda bastante decorosa. Pues yo no le hago eso a mi familia. Ni yo me arruino por ella. Te irás conmigo a La Esperanza. Felipe, piénsalo bien. Mi resolución está tomada. Yo necesito volver a mi rancho y tú me seguirás. Es tu deber. Te he dicho que no. Yo no me entierro en vida solo porque tú eres un avaro y un... Termina. ¿Qué ibas a decir? Lo que iba a decir ya está dicho. Tienes razón. Todo está dicho entre nosotros. Quédate con los tuyos que yo ya me cansé de que me exploten y me voy. ¡Felipe! ¿Serás capaz de irte? ¿De abandonarme miserablemente? Yo no te abandono. Al contrario, te digo, ven conmigo. Esas son palabras. Pero lo cierto es que me abandonas. Tú eres la que no quiere seguirme. Te importan más los tuyos que yo. Y yo me casé contigo, pero no con tu familia. Por última vez, ven conmigo. No. Y después de lo que acabo de oír, menos que nunca. Está bien. ¡Felipe! He dicho mi última palabra. Chava, cierra divina, donde conocí el sol. Chava, india bonita, y aunque quisiera que para amarte mal, que te fuera mi corazón. Chava, india bonita, y aunque quisiera que para amarte mal, grande fuera. Mi corazón. Ranchero, ranchero sol, ranchero de esta región, y por ranchero jugué a una carta de corazón. No juegue su corazón a una carta de mujer. Que te puede suceder lo que le sucedió a Santón. Cuando el amor es cruel y negado, todo lo arrastra con su corriente. Nada me importa que me haya arrastrado, y se jura a una carta de corazón. Cuando se monta y se jura a una carta de corazón. Hay que ser siempre buen donador. Y pa' mujeres que sean ingratas, un par de escuelas es lo mejor. Ranchero, ranchero, ranchero soy, ranchero y muy abrador, de hablando, hablando perdí, de palabras no ocasión. Palabras, palabras son, que yo me quisiera creer, pero ya me sucedió, lo que le sucedió a Santón. El que quiera una mujer y le salga interesada, que se olvide del querer y la mande a la trompada. ¿Oíste esa cosa? Sí, y ya me cansé de oír a la marido. Quieres que se vayan con la música a otra parte. Pero hombre, es domingo, tiene un derecho a distraerse. Pues que se distraiga en otro lado, lejos de aquí, para que yo no lo traiga. Ay, Felipe, ¿a ti te pasa algo? Lo que me pasa es cosa mía. Anda, ve a decirles que se vaya. Bueno, no te enojes, está bien. ¡Anda! ¡Anda! El que quiera divertirse sin molestar al patrón, que se vaya pa' otro lado con tu mugre marimbón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Ahuequen el ala, que don Felipe está de muy mal humor y no aguanta la marimba! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Vamos, vamos! Ya se fueron. ¿Crees que eso te mejora los pensamientos? No, pero no puedo seguir oyendo la marimba. No quieres oírla que no es lo mismo. No puedo remediarlo, Agapito. ¿Te equivocas? Sí, puedes remediarlo. ¡Puedes remediarlo todo! ¿Cómo? Ya lo creo. ¿Tienes algún buen consejo que darme? Yo, Dios me libre. ¿Por qué? Porque hay cosas en que un mayordomo no debe mezclarse y ya que vos solo te zampases a purga de mujer... Bueno. No seas rencoroso, Agapito. No soy rencoroso. Entonces aconsejame, que yo ya no sé qué hacer. Pues acuérdate de la canción, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. El olvido es el mejor remedio. Si no es olvidar lo que yo quiero, sino recordar, convencerme de que no he soñado. Cada oveja con su pareja, muchacho, no se hizo para nosotros la gente de pomada. ¿De pomada? De presidio. Todos ellos una partida de sinvergüenzas. Y ella, ella una muñeca sin corazón. ¡Mucho, mucho! Pero todavía la quieres, ¿verdad? Quererlas poco. Cuanto más lejos me siento de ella, más se me va metiendo en el corazón.